Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Oiga, agua, agua, agua y más agua. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Quiero corregir un error que hice en un último episodio, un episodio que fue hace unos días, pero hemos recibido una avalancha de personas preguntándonos ¿Cuánta agua es que tengo que tomar? Porque hicimos un episodio muy interesante sobre los beneficios del agua, la importancia del agua para poder adelgazar, pero se me quedó un pequeño detalle, no les dije cuánto. Así que mis excusas para ustedes allá afuera, sobre todo que algunas personas nos han escrito por qué las damas se dieron cuenta de que hablé de que inclusive el agua ayuda a la actividad sexual sobre todo en los hombres, ¿no?, porque tiene mucho que ver con la potencia sexual del hombre. Así que para adelgazar, para la sexualidad, para la salud mucha agua, pero vamos a hablar de cuánta agua realmente se necesita. Fíjense, el agua es lo que mueve el metabolismo y les quiero explicar ahora por qué y luego les voy a explicar cuánta cantidad necesita cada uno tomarse para lograr lo que usted quiere lograr con su cuerpo y con el metabolismo. Voy a moverme un momentito la pizarra, por aquí vamos. Vamos a empezar por decir, explicar que el agua todo el mundo sabe que es H2O. La molécula de agua tiene un átomo grande que es de oxígeno y dos átomos pequeños que son de hidrógeno. La figura del átomo de la molécula de agua, perdón, parece un Mickey Mouse. Esta parte de aquí es oxígeno y dos pequeños de hidrógeno. Científicamente hablando, la parte de oxígeno es 8 veces más grande que los 2 átomos de hidrógeno juntos. Quiere eso decir que cuando usted toma agua, ¿qué es lo que más está consumiendo? Pues lo que más está consumiendo es oxígeno y ese oxígeno es lo que produce la combustión. No existe combustión, no existe llama, no existe fuego sin oxígeno. Por ejemplo, si usted va a la luna y trata de prender un fósforo, no le va a prender, pero no le va a prender porque no hay oxígeno. Si a una dama cuando está en la cocina, cocinando, le toma fuego la estufa porque hay grasa y se prende en fuego, pues ella va a tomar una tapa, la tapa le quita el oxígeno y se apaga el fuego porque el oxígeno es lo que permite la combustión. Si usted quiere quemar la grasa de su cuerpo, la del abdomen, la de los brazos, la de los muslos, la de la cadera, usted tiene que por fuerza aumentar el oxígeno en el cuerpo. ¿Para qué? Para que aumente la combustión y la forma más efectiva de aumentar el oxígeno en el cuerpo es tomar mucha agua, mucha agua. Ahora, vamos a hablar, para no dejarlo en una generalidad, de mucha agua. Vamos a hablar de cuánta agua realmente se necesita. Fíjense. La lógica nos dice que si usted tiene un apartamento pequeñito para limpiar, pues usted con un cubito pequeño de agua, usted lo limpia. Pero si usted lo que tiene es una mansión gigante con 5 recámaras, con 5 cuartos, pues usted va a necesitar mucha agua para limpiar su mansión. El cuerpo es igual. Nosotros usamos la misma lógica. A través de todos estos años, más de 10 años trabajando con gente obesa, con gente con diabetes, con gente que tiene problemas de metabolismo lento, fuimos desarrollando una fórmula y llegamos a una fórmula que funciona en todos los casos. Es una fórmula donde usted ajusta la cantidad de agua que va a tomar diariamente, la cantidad de vasos de agua que necesita diario relativo al tamaño de su cuerpo y eso hace que su metabolismo se despierte y usted pueda realmente quemar la grasa. Importantísimo hidratarse, pero hay que saber cuánta cantidad. Vamos a hablar de cuánta cantidad. La fórmula que hemos venido usando con mucho éxito, que se explica también en el libro El Poder de Metabolismo es la siguiente. Si usted calcula en libras, digamos un cuerpo pesa 160 libras, por decir un ejemplo, ¿no? Pues el número que se usa es que se divide por el número 16. Cuando usted divide 160 libras por 16, eso le da 10. Pues ese 10 representa cuántos vasos de agua de 8 onzas diarios necesita una persona de 160 libras. Si fuera una persona mucho más pesada que pesa 240 libras, cuando le divide por 16 ahora le va a dar 15 vasos. Usted dirá, diante, pero tanta agua. Pues déjeme decirle, usted no se va a tomar toda esa agua toda de cantazo. Usted se la va tomando durante el día. Lo que hemos visto es que cuando usted se acerca a usar esta cantidad de agua, el metabolismo no tiene más remedio que aumentar, porque aumenta tanto el oxígeno que entonces aumenta la combustión y usted va a notar que al empezar a tomar suficiente agua como está en esta fórmula, usted va a notar dos cosas. Uno, lo primero que va a notar es que va a empezar a adelgazar. Lo va a notar en su ropa. La ropa le va a empezar a quedar cada vez más cómoda y déjeme decir que va a empezar a adelgazar aunque usted se coma las mismas barbaridades que se come siempre, aunque no haya cambiado la dieta, porque el solo hecho de poner tanto oxígeno dentro de su cuerpo crea una combustión natural, saca los tóxicos, elimina totalmente los ácidos del cuerpo, aumenta la alcalinidad del cuerpo y automáticamente el cuerpo empieza a quemar la grasa. Así que usted va a notar que empieza a adelgazar. Y lo otro que va a notar es que cuando empieza a tomar suficiente agua es que el hambre se le desaparece. Ya se descubrió que aquí atrás en el cerebro hay dos sensores. Hay un sensor que es el sensor que se llama el sensor de la sed y justo al lado de ese, a unos milímetros, está el sensor del hambre. Por eso es que muchas personas realmente cuando tienen sed lo que sienten es hambre y muchas veces están comiendo de más simple y sencillamente porque su cuerpo está falto de agua. Pero cuando usted hidrata muy bien el cuerpo el hambre se reduce dramáticamente porque usted hace que no se prenda ese sensor del hambre porque usted le da el agua que el cuerpo necesita y entonces el cuerpo no le pide comida. Así que esta es la fórmula. Ahora, para aquellos de ustedes que están en países donde se calculan las situaciones en kilos, los pesos en kilos, pues vamos a hacerlo en kilos. En kilos sería dividido por 7. Vamos a decir que usted dice tiene 70 kilogramos, ¿verdad?, lo divide por 7 y eso le va a dar a usted 10 vasos nuevamente. Estos 10 vasos de aquí o estos 10 vasos de acá, acá son vasos, si se calcula en mililitros, estamos hablando de vasos de 250 mililitros que es lo mismo que 8 onzas al día. Sepa también que 10 vasos generalmente va a ser igual a 5 botellas. Las botellas más comunes que se venden en el mercado son las botellas de 500 mililitros o de 16 onzas. Así que ya usted sabe que no importa lo que sea su peso en libras, usted lo coloca, lo divide por 16 y ya usted sabe cuántos vasos de agua requiere su cuerpo al día para usted recobrar el metabolismo y vencer el metabolismo lento. Si es en kilos, lo divide por 7, sabe cuántos vasos y también lo puede calcular en botellas, ¿no? La buena noticia es que al usted hidratar su cuerpo verdaderamente, usted va a ver que puede adelgazar, que tiene energía, le mejora la piel, duerme mejor, puede ir mejor al baño porque le ayuda hasta con el estreñimiento, adelgaza, se siente con energía e inclusive le quita la acidez estomacal. Así que tomar agua es milagroso. Ahí tienen la fórmula que les debía. Oiga, esto es Metabolismo TV. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Y la verdad siempre triunfa. Nos vemos.